¿Qué es la secundaria a distancia? Empieza a trabajarse de una manera piloto en el Instituto 9011, aclaro bien, es nada más ahora para los estudiantes o aspirantes del nivel superior que no hayan terminado su secundario. A su vez, obliga a que todas las prácticas de los docentes en el nivel secundario tengan una instancia de virtualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en la formación de los nuevos docentes va a haber un momento en que tengan que preparar clases de manera virtual. También, ustedes saben, se ha inaugurado un profesorado de informática y robótica que está siendo asistido por la Fundación Sadovsky en Buenos Aires, pero es justamente lo que busca formar a los nuevos docentes en estos entornos virtuales en el mundo que viene. Y por otro lado, también, hoy justamente salió en los medios el tema de un texto completo por cada espacio curricular. ¿Qué significa esto? Que en todas las carreras de formación docente, en Mendoza, tanto de gestión estatal como de gestión privada, en cada espacio curricular, está la obligatoriedad de leer un texto completo, lo que podemos llamar un libro. Esto en todas las áreas. Lo que significa que, teniendo en cuenta que la mayoría de las carreras docentes tienen entre 35 y 42, 43 materias, que la persona que egresa en su formación docente tenga al menos la lectura completa, integral y profundizada de 35 a 40 y pico textos completos. También se han inaugurado los Ateneos de Ciencias Naturales y se empiezan a trabajar también a partir de la semana que viene los Ateneos de Matemáticas por PROMEDU, que es un programa nacional con asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo para los profesores de secundaria a partir de la semana que viene en todo el sur, tanto Malargue, San Rafael como Alvear.